Bienvenidos una vez más a tu canal favorito Faranduleros Boy Mi gente, en esta ocasión una noticia corta, rápida por aquí Y es que el Alfa el Jefe ha sido tendencia en las redes sociales el día de hoy Por un dinero fuerte que ha gastado en varios accesorios de ropas, calzado y demás Ustedes saben que el Alfa el Jefe cada vez que tiene la oportunidad de cubrir eventos en el exterior Dígase los Estados Unidos cuando se va de viaje, toda Europa y esos países El Alfa siempre entra a esos malls de esos países de la marca Gucci, Louis Vuitton, Versace Todas las marcas de lujo extravagante que ustedes se pueden imaginar El Alfa siempre deja una moña en los malls de esos países Así que cada vez que el Alfa sale del país, los dueños de malls en los países que él visita Pues se ponen contentos porque él no se va mi gente sin dejar una moña ahí Pues el día de hoy el Alfa el Jefe revela, gato aproximadamente 40 mil dólares mi gente Una locura, 40 mil dólares en ropa en un mall Tuvieron que bajar el mall, la puerta la tuvieron que bajar mi gente Esto es algo increíble, un artista urbano dominicano Nadie ha podido hacer esto, 2 millones de pesos mi gente En un par de tenisito y polochecito y demás Ustedes van a ver los videos y luego volvemos ¡Gracias! 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 ... ¿Y por qué no podemos hacer una situación así? Pues, ¿está en el sur? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Guelve up the player! Este es el IV祝aga desde el VES de tratado sin el Evangelio Logo. ¡Nuestra police Kranken� narcissi, un uniforme de moderación! ¡Atrёзamos a los pasos de falardo! ¡A Espero que nos pongan las caras de ningún lado! ¡InvecarapYA junto a un群adamo en el VES de teléfono ¡Guelosate! ¡YO! ...Suscríbete al FC La Nueva York del Natie. bueno mi gente muchas personas dicen pero ven acá el alfa en vez de mostrar la música lo que hace es que muestra los accesorios queriendo frontear a los demás y esto es un logro por más sensible que ustedes lo vean no todos los artistas andan gastando esa moña 2 millones de pesos en ropa mi gente y han tildado al alfa el jefe como arrogante luego de su pegada y luego de estar ya en aguas extranjeras dígase a nivel internacional muchas personas tildan el alfa el jefe de arrogante ya que siempre el alfa vive mostrando todo lo que se compra si se compra una maleta luis butón la muestra si se compra un vehículo lo muestra si adquiere una prenda la muestra pero esto es parte del artista y mucha gente no entiende no es obligatorio pero es algo opcional de los artistas querer mostrarle a su público todo lo que ha querido y todo lo que ustedes mismos le han dado al alfa el jefe el alfa uno de los artistas que más está cobrando de los streaming mi gente millonario al tiro solamente con los streaming y esto deja mucho que decir muchas personas subestimaron al alfa y lo siguen subestimando cada día más personas que tratan como de minimizar su talento aquí mismo en el patio el alfa reveló que los boricuas se la dan más que los artistas dominicanos no entiendo por qué miren este vídeo me lo acabaron de mandar donde se observa un programa internacional que coloca el vídeo de mayor laser también y el balvin y el alfa que calor pero si se fijan solamente tacharon el nombre de mayor laser y de y el balvin el del alfa no aparece por ninguna parte entonces esto quiere decir que hay una barrera que todavía el alfa tiene que seguir trabajando más y más para poder romper la gente muchas personas no se la quieren del alfa no entiendo el porqué porque el hombre ha trabajado bastante y se merece todo lo que está pasando con su carrera actualmente así que hay que apoyar el talento dominicano y el alfa lo está haciendo a nivel de dembow que era un género muy marginado aquí en nuestro país república dominicana nadie creía en el dembow decían que no iba a pasar del patio y el alfa está haciendo el crossover está haciendo el trabajo para que el dembow despegue totalmente y se vaya a lo internacional al igual que lírico en la casa el nene la amenaza está trabajando pero con música ya que todo el mundo la escucha de la música internacional pero el alfa mi gente tiene el dembow en los hombros al igual que lírico y hay que apoyar estos artistas en vez de estar echándole el pie y tratar de minimizar su trabajo así que el alfa deja dos millones de pesos en un mall mi gente tuvieron que bajarle la puerta porque no aguantó 40 mil dólares es algo de locura este déjame tu comentario hasta aquí será nuestro vídeo de hoy recordándote suscribirte a nuestro canal de youtube pues activa la campanita para que estén pendiente a este y más noticias y esto será hasta la próxima para andularos voy vamos allá y y y